Ha sido un proceso de espaldas a la población, sentimos que ha sido un proceso poco transparente, sentimos que hoy día en el Pleno del Congreso, en donde le llamamos además de Congreso Parlamento, se le haya impedido a los parlamentarios hablar, es vergonzoso. Sentimos que la ciudadanía merece tener debates alturados y hoy ni siquiera hemos podido tener, como en otras oportunidades, debates no alturados, ni siquiera. No ha habido debate que creemos es el pilar fundamental, yo lamento el manejo de esta sesión de Pleno y lo digo a título personal, este proceso y esta sesión ha sido poco democrática, que necesitamos discutir las cosas de cara a la población, que en esta oportunidad no se ha dado ese proceso y que sentimos que la ciudadanía que ya marchó hace más de ocho años contra una repartija, hoy tiene el derecho de demostrar su indignación, como ya lo viene haciendo afuera de este Congreso y afuera de esta institución que lamentablemente, además de la semana pasada, haberse dedicado a desmantelar la fiscalización a la educación, desmantelar las políticas de educación sexual y reproductiva, desmantelar ahora el debate, que es lo mínimo que podemos esperar de un Congreso, simplemente no tenemos un espacio democrático en el cual poder presentarle las cartas y las credenciales de personas probas para esta elección. Esperemos que eso no ocurra nuevamente en la elección del defensor o defensora del pueblo, esperemos que realmente se nos pueda otorgar la palabra, porque aquí hay sesiones hasta la medianoche sobre algunos temas y hasta las seis de la tarde sobre otros. Cuando este día en el que se supone varios les van a decir hemos hecho historia, debiera ser un día en el que yo me hubiera quedado hasta las doce de la noche para discutir estos temas cada uno de los candidatos, uno por uno, en donde se abra un debate que hoy no ha existido. Y si ese principio no nos puede unir a izquierdas, derechas, centros, etc., pues lamentablemente no sé qué más nos va a unir.